Había una vez un aprendiz de hada mágica que era madrina y maravillosa, la más lista y amable de las hadas, pero era también una hada muy fea y por mucho que se esforzaba en mostrar sus muchas cualidades, parecía que todos estaban empeñados en que lo más importante de una hada tenía que ser su belleza. En la escuela de hadas no le hacían caso y cada vez que volaba una misión para ayudar a un niño o cualquier otra persona en apuros, antes de poder abrir la boca ya le estaban chillando y gritando, fea, bicho, lárgate de aquí. Aunque pequeña, su magia era muy poderosa y más de una vez había pensado hacer un encantamiento para volverse bella, pero luego pensaba en lo que le contaba su mamá de pequeña, tú eres como eres, con cada uno de tus granos y tus arrugas y seguro que así, por alguna razón, eres especial. Pero un día, las brujas del país vecino arrasaron el país, haciendo prisioneras a todas las hadas y magos. Nuestra hada, poco antes de ser atacada, hechizó sus propios vestidos y ayudada por su fea cara, se hizo pasar por bruja. Así, pudo seguirlas hasta su guarida. Una vez allí, con su magia preparó una gran fiesta para todas, abornando la cueva con murciélagos, sapos y arañas y música de lobos aullando. Durante la fiesta, corrió a liberar a todas las hadas y magos, que, con un gran hechizo, consiguieron encerrar a todas las brujas en la montaña durante los siguientes cien años. Y durante esos cien años y muchos más, todos recordaron la valentía y la inteligencia de la edad fea. Nunca más se volvió a considerar en aquel país la fealdad una desgracia, y cada vez que nacía alguien feo, todos se llenaban de alegría sabiendo que tendría grandes cosas por hacer.